Y para toda la gente pesada de Michoacán, aquí está su banda perna, jerezana y ánimo plebe. Salen varias camionetas con rumbo hacia California. De Aguilla y del Aguaje se van muy de madrugada y llevan un cascamento de goma y de hierba mala. En Cualcomán y Tepeque todos presumen escuadra. Y sus trocas muy bonitas se ven muy bien arregladas con sus vidrios muy oscuros para que no se vea nada. Y el rugir de metrallas, R15 y otras armas. En los ranchos la romera, el bejuco y el cansaque, Loma, Granja y Carajuato. San Isidro y la bocalda. Hacen sus buenas reuniones, aunque ellos les vaya a amar. Compran su carro del año y no les pesa gastar. Y dicen listo pa' otro año, para volver a sembrar. Pasan por Apatzingán, Nueva Italia y por Uruapan. ¿Dónde hay jefes de la banda que vienen organizadas? En Cualcomán y el Aguaje, ahí no se sabe nada. Con esta me despido, como ustedes lo sabrán. Para muchachas bonitas, la región de Apatzingán, el polvo y la hierba mala. Nunca se va a terminar. Nada que vivir. Nada que irás a la compañera, sin las ganas. Señor, Jes ChThomas. Señor, Jes Ch encaps. Vicente Lee a todos.